Las mujeres son regalo divino, piedra en el camino, pétalo y cardón, noria de ilusión, astro que fulgura, pozo de ternura, la sopial mangana, filo de obsidiana, flor de sepultura, filo de obsidiana, flor de sepultura. Las mujeres aman, las mujeres duelen, besan, cargan, muelen, rechazan o llaman, trabajan, derraman, seducen, ahuyentan, arriesgan, solventan, engañan, perdonan, odian o ambicionan, paren y alimentan, odian y ambicionan, paren y alimentan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! O talón de Aquiles, muro inexpugnable, o talón de Aquiles. Hay santas mujeres y otras son el diablo, místico retablo, puntas de alfileres, por unas te mueres, sufres, gritas, lloras, unas son auroras, otras cicatrices, a unas las maldices y a otras las adoras, a unas las maldices y a otras las adoras. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!